Hola, ¿cómo estás? Hoy es lunes 12 de septiembre del 2022 y como ya sabes es mi reto personal de traerte mi fragancia del día todos los días durante este año. Hoy estoy utilizando Omem Essence de la Casa de Natura, una fragancia que es un poco engañosa. Te voy a decir por qué, vamos a darle aquí fuerte al gatillo como nos gusta. Es un poco engañosa porque en su salida se siente muy fresca. Tenemos una mandarina combinada con jengibre, lo cual le da un frescor muy rico. Y que en un principio te haría pensar que es una fragancia súper fresca para verano, pero la verdad es que no, porque es una fragancia que es bastante especiada. Tenemos cardamomo, tenemos canela, tenemos pimienta, pero también ya en la base tenemos vetiver, tenemos cedro, un componente sintético que se llama ISO-E Super, que también le da un aspecto maderoso a la fragancia. Entonces al final, cuando tenemos ya el secado, pues ya tenemos una fragancia maderosa, especiada, muy buena, sobre todo para climas frescos. Primavera, otoño, invierno, verano definitivamente sí la descarto, aunque digo, ya sabes que simplemente son recomendaciones. Por eso decía yo que es engañosa, porque cuando le damos al gatillo, lo primero que sentimos es toda esa frescura de la mandarina y el jengibre. Y eso es lo que nos hace pensar que la podemos usar, o bueno, que se puede usar cómodamente en verano. Pero la verdad es que ya cuando seca empiezan a surgir las maderas, el cardamomo, la canela, y se vuelve en un amaderado especiado fabuloso. Algo que me gusta también de esta fragancia es que tiene muy buena duración, estamos hablando de 6-7 horas. Una fragancia sólida en ese aspecto para toda tu jornada de trabajo. La veo como una fragancia, si no versátil en el sentido de que no es cómoda usarla en verano, sí la puedes usar casi en todo el año. O sea, en trabajo, oficina, escuela, una fragancia que hasta tiene cierto toque de elegancia porque tiene el cedro, tiene vetiver, y ese ISO-E Super le da un aspecto todavía más maderoso. Entonces, puede ser elegante hasta eso, pero siempre se mantiene también como en el espectro juvenil, ¿no? Así para hombres jóvenes, ¿no? Que quieran oler bien. Esta es una muy buena alternativa. Una composición sólida, rica, diseñada para oler muy bien. Nada más. La verdad es que no la veo nada pretenciosa, ni mucho menos, simplemente para que huelas delicioso. Déjame en los comentarios si tú ya conoces esta fragancia. Eso estaría bien interesante que nos dijeras cómo te ha ido a ti con ella, cómo la percibes. Porque ya sabes que yo no tengo la última palabra. Cumplidos no te van a faltar. Huele muy, muy, muy rico, masculino, deliciosa. Muy buena opción de la casa de natura. Pues déjame en los comentarios tus opiniones. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. ¡Y música!